¿Cómo diferenciarías tú entre estar consciente o no estar consciente? ¿Cómo se siente? O sea, para que lo entienda, ¿verdad? Porque tú dices, ¿cómo...? ¿Estar consciente y estar a la vez trasladándose hacia atrás en el tiempo? ¿O es medio complicado? Lo que pasa es que, no sé, es como que tu mente está muy alerta, pero el cuerpo está muy relajado. Y empiezas a ver como una película. O sea, empiezas a ver como una película, vaya, de... Y no... como que no cuestionas nada, simplemente como que lo primero que ves y las cosas que te pasan o los nombres que ves es lo que te llega. Y ya. Y ahorita tu estado de ánimo, ¿cómo es? Muy alegre. O sea, hace muchos años, bueno, toda la vida... Te voy a invitar a cenar porque estoy muy feliz. Como que nunca... yo decía, yo nunca he sido feliz así... Nunca, así, como siempre como una tristeza y ahorita... Era una tristeza que no sabía explicar. Y ahorita es como una paz y una alegría que no sé explicar tampoco. O sea, como que siento felicidad porque no me reía así. Así... ¿Por qué crees que viene esa felicidad que no puedes explicar? Como que de toda la liberación que... Que de las cosas que estaban ahí atrapadas conmigo, vaya... Bueno, los espíritus, bloqueos, como que los traumas de otras vidas, las cosas más significativas... Que como que viene arrastrando uno de vida tras vida. Y ahorita, pues, ahí, con la guía de la doctora y todo eso, como que vas liberando, o sea, vas liberando, vas liberando, o sea, así. Y ya. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo hizo usted! ¡Muy buen trabajo! Usted también, doctora. Gracias. Dime, ¿cuál era tu idea antes de venir y con lo que pasó, con todo el proceso? ¿Cuáles son las conclusiones que te llevas? Si pudiéramos sintetizar como para terminar de aterrizar todo el conocimiento. Sí, te porqué. Estoy bien. No, estaba en el carro y en el café y entonces la aceptaba. Este... Como que... Aparentemente uno dice, porque yo desde hace dos años quería venir, y dije, yo, yo puedo entrar en trance y ir a otras vidas y bla, 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 porque desde hace mucho tiempo que yo creo en las otras vidas. Pero pasaron dos años, hace dos años yo no estaba tan mal, y intenté de una y de otra y de otra, yo sola, y no pude. Y ahorita con su guía, este, como que fue, fue al principio medio difícil porque, porque la mente racional empieza como a cuestionar, pero ya después como que deja uno fluir y sale el subconsciente y con su ayuda, con su guía vaya, empieza uno como a hacer el trabajo conjunto que, a lo mejor yo cuando estaba haciendo esa, como para sanarme, yo sola no podía. Y ahorita, vaya, empecé a sentir como me estaba asfixiando, como estabas como que temblando adentro de una tumba, como que a lo mejor de ahí venía mi claustrofobia, este, y... Y eso, pues jamás lo había podido yo intentar, o sea, yo decía, ¿de dónde viene eso? Pero se ve muy claro como la imagen de donde me están como emparedando. Es que eso fue lo que pasó, porque además en el tiempo de la colonia eso hacían, de esa manera castigaban, emparedando a las mujeres. Pero me imagino que les ponían eso como tipo vendas o algo así. Y así más sofocado, porque sentía los pies apretados y me los estaban como vendando desde abajo hasta arriba. Y ya llegando aquí yo ya me estaba asfixiando y era esa desesperación de... Sí, porque si no era muy fácil que cuando las estuvieron emparedando, pues tumbaran, ¿no? Sí, exacto. Y entonces nunca acababan. Exacto. ¡Qué fea muerte! Sí, horrible. Sí. Y por eso era como que yo decía, ya superé la claustrofobia y no, o sea, no. Y ya. Hay impactos de otras vidas que tienen que ver con estas situaciones que tenemos actuales. Claro. Por eso son tan importantes estas sesiones, porque no podemos accesar de otra manera, pues, o sea. No. Sí, habrá, por ejemplo, registros akáshicos y estos, me parece que también es muy interesante. Pero este tipo de terapias ayudan a las personas fenomenal. Sí. Por eso a mí me encantan, estoy enamorada de la técnica. Sí, te digo que hasta las manos las siento calientitas. ¿Ya le tocaste sus manos? ¿Cómo están? Ahorita ya están medias frías, pero estaban bien calientes cuando... Ahorita tengo nervios así todavía. Yo creo que sí serán los nervios, pero están frescas, no están tan calientitas. Pero no tienes frío. No, o sea, siento los pies fríos y esto. Porque dices que el frío era incapacitante. Incapacitante. O sea, no podía salir de mi casa porque tenía un frío interno horrible, así. Y más también con ese espíritu que traía y yo creo, ¿no? También. Ajá. Porque las dos vidas padeces frío. Sí. Y también cuando estaba ahí, pues como en otro país, como europeo, no sé dónde era. ¿Dónde eres, Patrick? Ajá. Ajá. Sí, como que era europeo. Sí. Porque aunque no estaba nevando, pero hacía mucho frío. Mucho frío. Ajá. También tiene que ver. Sí. Te van a seguir llegando más información. Sí. Y va a seguir cayendo más información, y va a seguir cayendo. Y ahorita en una de las indicaciones posipnóticas que te di antes de salir fue que ibas a seguir llegando, que ibas a dormir muy profundo y que ibas a seguir llegando más información. Sí, doctora. Muchas gracias. Acuérdate de tu compromiso, ¿eh? ¿Cuál fue? Pues estar así como trabajando uno, echándole ganas, este, pues tener el compromiso de hacer ejercicio, de, vaya, es mi pastilla el ejercicio, vaya. Exacto. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Claro. Mi compromiso es ir a hacer ejercicio para subir mis niveles de serotonina en el cerebro. Claro. Para componer mis niveles y llegar al bienestar. Claro. Entonces lo puedo hacer de dos maneras, tomando fármacos o mejor haciendo ejercicio. Sí. Entonces tenemos que hacer ejercicio aunque no tengamos ganas, naditita de ganas, no le asuste, se tiene que esforzar. Sí, doctora. Porque además ya diste tu palabra de voy a escargo. Sí, está bien. Conte. Sí, nada más, yo voy a estarte monitoreando y con que... ¿Le puedo poner cuadritos? Voy a ponerle cuadritos con mucho gusto. Muchas gracias.